Mediante una marcha realizada en los votados de Yamasá, dirigentes y militantes del PRM reclamaron al gobierno y sus funcionarios prestar atención a sus demandas de ser nombrados en instituciones públicas. Desde Monteplata, Pedro de León nos trae la información de primera mano. Una comisión de dirigentes del PRM marcharon en protesta en demanda de empleos en el distrito municipal los votados de Yamasá. La manifestación fue encabezada por José Payano, Luis Camacho y Carlos Martínez, junto a dirigentes del gobernante partido. Nosotros estamos aquí por motivo de empleo, porque ninguno de los que nos bajamos en el partido revolucionario moderno estamos trabajando. Algunos estábamos vinculados y nos sacaron. El presidente del partido está metiendo peledeítas. Hoy nos sacan a nosotros de nuestro gobierno que nosotros llevamos. Una cuestión que no es en contra de nuestro señor presidente, sino en contra de las autoridades de aquí provinciales, municipales y distritales. Compañeros que han estado al frente de una lucha por 16 largos años. Esos compañeros hoy se encuentran huérfanos. Los manifestantes pidieron al presidente Abinader investigar la situación en los votados, ya que ellos están reclamando lo que se ganaron según expresaron. No estamos pidiendo, estamos luchando por una causa digna y por algo que no ganamos. Ahora bien, Luis Abinader debe de preparar una comisión para que venga e intervenga la provincia de Monteplata y el distrito municipal de los votados, para que a cada perremedita se le dé su espacio, que se ganaron, no están pidiendo. También emplazaron al gobierno al establecer una fecha para que se les resuelva, o si no se tirarán a las calles. En el distrito municipal de los votados se acabó el relajo, si no en día a día se resuelve esta problemática aquí. Preparan los fusiles para que los maten. Desde la provincia de Monteplata para CDN, Pedro de León.